Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenos días, que se encuentren muy, muy bien. Hace mucho tiempo no hacíamos un video con esta temática y la quise hacer por la siguiente razón. En uno de los videos más recientes que subimos al canal, una persona vi que lo dijo de manera muy seria. Quiero saber, más o menos dijo eso, quiero saber qué pasó con Mía, en dónde está ella. Entonces me di cuenta de que hay ciertas dudas al respecto de dónde está ella. No crean que está abandonada, sino muchos otros temas que hemos abordado, pero hoy sí, hoy sí queremos que salga. Así que la voy a llamar Mía. Espero que venga porque ella siente la cámara Mía. Ay, bebé. Ay, aquí estás hermosa, date la vuelta. Aquí está Mía, alegra. Ay, tan bella. Qué linda eres, bebé. Qué linda estás. Como pierden la tensión muy rápido, vamos a ir con los 10 puntos y un punto 0 para que no pierda mucho la tensión. Bueno, y aquí no sé si va a aparecer el gato, pero hay un gato blanco. Ahí es muy sociable, se llama mantequilla. Vamos a ver si aparece, pero vámonos al punto número 0. Lo quieres para ir abordando de una vez la situación de cómo estás tú, porque están preocupados, porque no apareces en cámaras y piensan que saber qué te hemos hecho. Pero no, verdad, aquí estás. ¿Ven que es más tranquila, más relajada? Bueno, vamos a ver. Punto número 0. Le encanta el pan. El pan es como ese dulce, es como un elixir para ella. Siempre nos pide pan. En las madrugadas, en las tardes, no le damos mucho, porque si no, le crece la alergia. Le crece la alergia, pero le gusta muchísimo el pan. Pues hay personas que han dicho, no, que le puede hacer daño, pero créanme, no, en nuestro caso, pues no, no ha hecho daño. Ha estado tranquila, claro que si uno le da en exceso, ¿verdad? Le puede hacer mal. Ustedes vieron al gato que encontraron en un sótano que estaba alimentado con galletas y sopa, si no mal recuerdo, pero obviamente la alimentación de ella es diferente. Bueno, eso es con respecto a sus gustos alimenticios. Número 1. Sigue mudando su doble capa de cabello. De hecho, si yo hago esto, a ver, o me voy a ir a arrepentir los ahorita, y si hago esto, ¿qué pasa si le hago esto por aquí? ¿Qué pasa si le hago esto por aquí? ¿Qué pasa si le hago esto por aquí? ¿Y si le hago por aquí? Todo el tiempo está mudando de cabello, todo el tiempo. Pero, pues, esos son los riesgos a los que nos íbamos a enfrentar cuando la adquirimos. Por eso, y por esa misma razón, es que cuando la gente de manera entusiasta nos dice, Ay, queremos cruzar su perro con otro, o ¿por qué no nos la prestan? Nosotros nos contenemos y decimos definitivamente no. Este tipo de perro no es para cualquier persona. No, señores. No es para cualquier gente. Es muy difícil, es muy difícil criar un samboñedo, porque te quita mucho a veces la paciencia por el exceso de cabello que botan. De hecho, ahora, tengo puesta su chumpa y la vas a llenar de pelos. Pero, el cepillado, tal vez si no se puede diario a cada tres días, podría ser efectivo, ¿verdad? Aunque hay temporadas en las que botan más cabello de lo que botan a diario. Entonces, tengan muy en cuenta eso a la hora de adquirir un samboñedo. No es para cualquiera. Y cuando las rastas se hacen, las rastas son complicadas. Máxime, que a veces no les gusta que los peinen de atrás de las orejas, que es donde se les forman otras orejas. Entonces, es un caos. Realmente es un caos. Muy bien, ¿qué más dicen? Forma de cepillado. Yo no quiero que te vayas, ¿oíste? No te vayas a ir. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Voy a enseñarles qué es lo que yo utilizo para cepillar. Que no son tantas cosas. Tengo poquitas cosas acá. Y solo que espero que no se me vaya. Vamos a ver. Tres días después. ¡Mía! Venga, Mía. ¡Ay, Mía! ¡Pero, Mía! ¡No cómodo! Tengo la Sony A7-3 allá y si se cae, Mía, me vas a dejar sin cámara. Tienes que ser más consciente de tus movimientos. Tenemos este cepillo que es bastante conocido, de carne. Y hacemos un movimiento suave. Así ella no se enoja y no se impacienta. Tenemos este otro cepillo. Con este podemos ir separando el cabello y lo tiramos para arriba. Para que el pelito no le quede como muy apelinasado, sino que le quede esponjoso, le quede levantado. Este ha sido el tema más complicado a la hora de criar la Aéa. Porque cuesta mucho cepillar. Tengo que darle un hueso de carnaza para que se quede quieta y esos dientecitos no me muerdan porque no le gusta. Sin embargo, en estos últimos meses ha sido un poquito más paciente. Y eso también tiene mucho que ver con la madurez que ha alcanzado Mía a lo largo del tiempo. El 26 de julio cumplió 6 años. Estás grandecita mía, has crecido mucho, eres muy grande. Pero pues sigue siendo una perra así de inquieta y así de preciosa y de mansita como la ve. Vamos al punto número 3. Este es un punto muy interesante que no lo hemos comentado en otros videos. Pero pasó hace el año pasado justamente que en la ducha vimos varias patas ahí. Entonces yo pensé, bueno qué raro porque yo recién limpié el baño, ¿verdad? Y ¿por qué estaba manchado? De ahí vuelvo a ver nuevamente patas húmedas ahí. Y entonces yo dije a la araña, ¿por qué siempre estás manchando el baño? Y entonces recordé. Tenemos un área en la terraza en la que está coloreado de color rojo. Y ella, de manera muy inteligente, cuando no la sacamos, hace sus necesidades ahí, sus deposiciones. Entonces vino, se limpió las patas en el baño. Y así fue como podía entrar al cuarto sin dejar huellas. Entonces fue algo sorprendente que nunca nos imaginamos a ese nivel de inteligencia que tienen. Y es muy conmovedor saber que nuestros perros llegan a tener la inteligencia de un niño de 4 años. Realmente llegan a ser muy, muy nobles. Entonces ella limpia sus patas. Y es un plus, una cosa que no sé si otros perros la hagan o no. Escríbanos en los comentarios cómo se comportan sus amolledos, en caso tengan. Pero realmente es un acto de bastante inteligencia que nos dejas bien. Hemos aprendido mucho sobre eso, ¿verdad? Y de tener más limpia tu área de deposiciones. Vamos al punto número 4. Su ladrido es cantado. Sigue siendo el ladrido cantado de siempre. Cuando ladra, ladra más o menos así. Tiene un ladrido muy especial. No es tan intenso como lo hacen los huskies. Los huskies son muy especialistas en eso. Parecen ambulancias y son muy dramáticos. Mía no. Mía suele ser un poquito más recatada, un poquito más tranquila. Y no manifiesta tener esos indicios de perro demasiado ladra aullador. Es muy serenita. Vamos con el número 5. Tiempo de vida le quedan aproximadamente 10 años. Es duro hablar de este tema porque uno no quiere que sus mascotas crucen la línea y se vayan al más allá y se conviertan en polvo de estrellas. Uno no quisiera. Uno quisiera tener a sus mascotas todo el tiempo como uno y que podamos vivir la vida juntos. Pero en algún momento Mía se irá. Y no hay forma para prepararse ante ese momento. Estamos conscientes de que ya vivió 6 años y sabemos cuál es la vida promedio, la vida media de un samoyero. Entonces resta únicamente vivir el momento, vivir el tiempo y disfrutarte con todo porque eres una perra muy especial. Claro que sí, a veces la regañamos y a veces le decimos ya mía ya porque es demasiado lo que ladra. Pero cuando se emociona más todavía. Pero pues así son. Esa es la naturaleza de un samoyero. Vamos al número 6. Va a la montaña. Mía, Legrán. ¿Vas a la montaña todavía? ¿Di sí o no? ¿Vas a la montaña? Por supuesto que va a la montaña. En repetidas veces hemos mostrado fotos en su Instagram. Que por cierto, esta perra tiene Instagram. Ha ido a la montaña reiteradas veces. Quedan muchas aventuras más por recorrer. Pero no ha entrenado lo suficiente con nosotros. Sale a correr de una manera intensa. Más o menos una vez a la semana. Y no es una pauta adecuada para que ella pueda ir a correr o a caminar a la montaña. Entonces, por eso es que hemos pausado esa actividad. Pero no dejamos de compartir varias de las fotos que hacemos en el punto número 7. Le gusta correr en la montaña. Creo que la personalidad de mía es de ir más a la montaña que ir hacia parques u otras personas. Porque regularmente en los parques hay mucho ruido, explotan bombas, fuegos pirotécnicos. Este sector se caracteriza mucho por fiestas y por cada fin de semana estar explotando, reventando bombas en el cielo. Y fuegos pirotécnicos. Entonces, es algo que obviamente a cualquier animal le molesta. Y es curioso que cuando la sacamos a caminar, ella nunca quiere irse hacia el lado del parque. Sino siempre se va hacia el lado de los senderos naturales. Entonces, eso da una pauta que es una perra naturalista. Que le gusta mucho salir a la naturaleza. Y aquí tenemos la compañía de otro perrito que se llama Hachi, que está en la casa. Y del gato también, que se molestan en toda la noche. Y al día siguiente ella ni quiere despertar. Entonces, le gusta correr en el bosque. En conclusión, le gusta, le encanta, le encanta, le encanta. De hecho, hace algunos tres años atrás más o menos, le habíamos comprado una bolsita para que llevara agüita en la montaña. Lamentablemente, una persona irresponsable tenía a un rottweiler fuera de su casa, sin correa. Y la atacó. Le rompió la bolsita. Le dimos la bolsita a esa persona, pero de ahí nos dio un número falso. Ya ni se contactó. Pero al menos dañó la bolsa y no la dañó a ella. Entonces, nosotros somos acérrimos defensores de Nia Alegra. Siempre con correa en la calle, nunca sin correa y siempre velando de un lado a otro para que no haya ningún peligro para ella. Siempre espantamos a los perros. No es que no nos agraden los perros, lo digo acá y lo refirmo. No es que no nos gusten los perros. Nos encantan, nosotros somos animalistas. Pero cuando se trata de ella, que es un animal realmente muy especial y muy amoroso, como cualquier otra mascota que ustedes tengan, y así lo consideren ustedes, uno defiende a la familia. Uno defiende a quien es parte de su círculo. Por eso es que la defendemos mucho y no dejamos que le hagan daño. Vamos al punto número ocho. ¿Cuál es tu masa? Nia actualmente ronda una masa de 70 libros. Esta es grande, ¿verdad? Esta es grande. Esta grandecita, creo que con el paso del tiempo los perros van acumulando mucho peso y tareas. Entonces, nos compete a nosotros, el gato está malestando, nos compete sacarla a caminar o jugar con ella a su pelotita aquí en la casa. Le gustan muchísimo las pelotas y le gusta jugar con ellas. Ey, Micho, voy a hacerle un cuadro otra vez porque... Víngase, víngase. Ay, qué bonita. Aquí, aquí, aquí. Ay, qué linda. Miren, ella sabe su lugar. Conoce tu lugar, mi alegra. Conoce tu lugar. Bueno, ¿en qué punto íbamos? Ah, sí, 75 libras. Para lo cual, quiero pasar al punto número 9. Qué concentrado come la mía, lebro. Qué concentrado come para este cabello espectacular. No es fácil. No solo se trata del cepillado. No, definitivamente no. Porque la alimentación, la nutrición es de adentro hacia afuera. Es lo más importante para el buen pelaje, el buen vivir de un sabollero. Entonces, quiero decir que complementamos su dieta con la parte del alimento que nosotros consumimos. Que tal vez en algún momento le iremos mostrando, pero es bastante natural. No tiene conservantes, es más de especias naturales. Y entonces, pues, separamos algunas partes, ¿verdad? Ya sea de carnes, pollos, verduras, caldos, que puedan saberle gustosos a ella, ¿verdad? Sin tanto condimento. Repito, sin tanto condimento. Y lo que más le gusta a ella, la verdura que más le encanta, es la zanahoria. Yo no sé por qué. La vez pasada estábamos en una tienda de mascotas y una de las que atendían ahí, una de las señoritas, dijo que la zanahoria tiene un sabor similar a la carne para los perros. Entonces, a muchos perros les gusta la zanahoria. Pero mía es tal extremo que uno abre el refrigerador, viene y se mete a buscar zanahoria. Entonces, ella en las madrugadas, yo empiezo a cocinar a las 4 de la mañana, ella viene y busca una zanahoria y hasta que no le hemos dado un trozo de zanahoria, no se queda tranquila. Entonces, si se dan cuenta, el alimento es bastante variado. Eso que escucharon ahí fue al gato, fue mantequilla que pasa volando y quiere interrumpirnos nuestra grabación, pero no lo van a poder hacer. Respecto al concentrado, entonces... Ah, bueno, y no le falta el agua limpia también, no le falta el agua en su tesón y tratamos de mantenerlo limpio. ¿Qué concentrado es el que consume ella? Vamos a traer la bolsa. Para evitar que el concentrado se moje, entonces le he puesto esta bolsa de basura, ¿verdad? A veces mantenerlo en la bolsa, es que no es suficiente. Este es el concentrado que actualmente ya está consumiendo. Star Pro, al inicio consumía para cachorro, ¿verdad? Una bolsa morada y tenía cordero. Ahora bien, después nos pasamos a una fase de mantenimiento que era de color rosa oscuro, también violeta, morado, por ahí. Que era también una fórmula de mantenimiento que era de cordero y arroz, de igual forma. Pero actualmente está consumiendo esta de color café, que es una fórmula de mantenimiento que dice Entonces, la mezcla de pollo y sorbo le ha caído bien, como siempre, ¿verdad? Esta bolsa, o esta modalidad, o esta alimentación, se la cambiamos justo hace dos meses aproximadamente. Entonces, se hizo la transición correspondiente, ¿verdad? Así como todos hemos hecho. Y lo aceptó bastante bien. Esta tiene 22% de proteína cruda y grasa cruda un 10%. Entonces, le ha caído bastante bien. Ella, cuando no quiere comer mucho, porque sí le gusta mucho la comida casera, ¿verdad? Yo creo que también es bueno tener esa dieta cruda, dieta raw. Y no solo tenerla con marca de concentrado. Lo que hacemos es usar otra marca de concentrado, también apta para su edad. Mezclamos en partes iguales, que le ha resultado también muy favorable. Lo ve más colorido, gustoso. Bueno, los perros miran color gris. Pero la cuestión es que le gusta. Se lo come y nos deja el plato limpio. ¿Cuántas veces comen el día? ¿Cuántas veces les servimos? Una vez. Una vez nada más. Y así es como se ha mantenido. Creo que, no sé, déjenme en los comentarios si eso les pasa a ustedes también con los perros. Pero si les servimos el alimento en la madrugada, no se lo come y espera hasta que nosotros regresemos. Se queda durmiendo todo el día porque, pues, con el gato molestan toda la noche. Entonces, no hemos visto qué hacer. De hecho, hubo un tiempo en el que ella se quedaba a dormir con nosotros en la habitación. Porque así evitábamos distracciones y dormía a sus horas de sueño efectivas. Pero, pues, ya no lo hicimos y vemos que siempre tiene ese letargo. Cuando no estamos, siente esa ausencia y come hasta que venimos. Ya cobra energías y se pone a jugar. Entonces, pues, eso puedo hablar yo acerca de la alimentación. Ahora, sí, mía, ya es el último. Venga aquí, mía. Venga aquí, mía. Oh, qué pena. Ya es el último. Ya es el último punto, mía. Ya no. No te vas a estresar. No, demasiada cámara te puedo hacer. Mía, mía, no. Punto número 10. Recomendada para niños, sí o no. Esa es la gran pregunta que se hacen todos a la hora de temer o de comprar un perro. O si ya tienes uno, será que funciona o no para mi hijo o para el niño que viene. Mía ha sido un gran soporte para nosotros en cuanto a crianza. Yo creo que en los videos anteriores de hace varios años atrás se dieron cuenta cuando nosotros la adquirimos que yo estaba justamente gestando. Estaba como en el mes séptimo. No, sexto. Cuando la compramos a ella. Fue muy difícil en su momento porque naciendo Lior, que fue mi segundo hijo, ella era una cachorra. Entonces prácticamente fue muy difícil porque ella requería atención y obviamente el primordial, el número uno, era Lior y era Lev, mi hijo mayor. Ellos requerían toda la atención del caso, pero teníamos a una cachorra aquí también queriendo y necesitando atención. Sin embargo, pasó el tiempo y hoy puedo decir, ha valido la pena cada uno de los esfuerzos, cada uno de esos años invertidos para que los niños crezcan a la parte de un perro. Hemos vivido infinitas cosas como ella, hemos crecido juntos y vemos que es una gran raza para niños. Los amoyedos son conocidos por tener las comisuras hacia arriba y ser perros sonrientes. Y no solo eso, sino más específicamente que son perros muy nobles, muy aptos para niños. Entonces yo lo reafirmo, yo lo garantizo. Es una raza muy noble, realmente es una raza muy noble siempre, siempre que el niño respete su entorno. No significa que el hecho de que sea noble vaya a decir o vaya a darle libertad a los niños a que interrumpan su espacio. Definitivamente no, eso no se puede. Siempre les enseñamos eso, por más noble que sea, jamás tocar su plato de comida cuando come, jamás dejarla de la cola, patearla. No, tiene que ser un dato con respeto, ¿verdad? Porque son animales, sienten. Me conmueve mucho saber que los perros en general y en este caso Mía, llegan a tener la conciencia o la inteligencia, perdón, la inteligencia de un niño de cuatro años. Imagínense ese grado de inteligencia y de sensibilidad. Así que Mía ya me dejó. Esos eran los 10 puntos que quería abordar con ustedes, acerca de Mía, si se dan cuenta, está más activa que nunca. Es una gran, es una gran, gran amiga, realmente. Hasta le compusimos una canción en su momento. ¡Qué barbaridad! Pero quiero que con esto sepan que amamos a los animales, son parte de nuestra vida. Esta ahora mantequilla, acá también, que no se va a dejar agarrar. Es un gato con heterocromía, tiene un ojo azul y otro ojo miel o verde. Y pues yo creo que alegran nuestra vida. El tiempo se me ha terminado, si se dan cuenta, hay pelos por todos lados, me toca limpiar ahora. Muchísimas gracias por ver este video. Estas son modalidades de Vilo que tenemos ahora en el canal. La semana pasada estuvimos lanzando un video acerca de cómo celebramos las fiestas patrias desde Antigua Guatemala. Un video precioso. Creo que más de alguno de ustedes ha ido al Antiguo Guatemala. Y si no han ido y son fuera de Guatemala, los invitamos. Es una ciudad exquisita en todo sentido. Pueden encontrar muchísimos espacios interesantes y muchas experiencias que ustedes pueden tener. Así que se vienen nuevos videos. El día de mañana vamos a tener un evento muy especial por Alan. Entonces yo espero estar ahí para poder documentar y compartirles parte de esta historia. Nos encanta formar parte de su vida. Así que muchísimas gracias por verlo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor escríbanlo. Sigan las redes sociales, la red social de Mía Alegra también, que es muy activa en plataformas. No sé ni cómo le hace para escribir. Vamos a ver si se quiere despeguir. Mía. Mía. Están jugando con el gato. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego.